Pensamos que es innecesario que el Oxxo pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios y que quizá sea mejor que de cara a la nación en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de Oxxo se pueda presentar en este espacio el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe la empresa FEMSA a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer, pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Y ojalá y venga el señor Fernández, o sea, y va a ser bien tratado de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus técnicos, está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad. Gracias. 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 Gracias.